Perdóname Mejor era letal, pues no debo amarte más Entiéndeme, esto no fue una mentira Ni tampoco hipocresía, siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero Pero debes entenderlo, que no puede continuar Te suplico, me perdones, por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele, pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías, si alguien existía Aunque sé que sin tus besos, mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Entiéndeme, esto no fue una mentira Ni tampoco hipocresía, siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero Pero debes entenderlo, que no debe continuar Te suplico, me perdones, por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele, pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías, si alguien existía Aunque sé que sin tus besos, mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Ya no podemos continuar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video